El club Jarama Race vuelve a protagonizar la actualidad madrileña. Si el pasado fin de semana eran los más pequeños los que se daban cita en el recorrido de la carretera de Burgos, ahora les toca a los más veteranos. Casi un centenar de golfistas se juegan durante 36 hoyos el título de campeón de Madrid senior masculino y con solo la primera ronda disputada ya ha quedado claro que no va a salir barata la victoria. Por lo pronto Ramón Valero ha logrado hacerse con el liderato gracias a sus 75 golpes de hoy, aunque Pedro Pablo Aguilera y Manuel Álvarez le siguen a un golpe. En cuanto a los jugadores de segunda categoría es Francisco Mora quien lidera la clasificación, seguido a tres golpes por un pelotón de cuatro jugadores que intentarán darle alcance. Por último, entre los jugadores de tercera categoría es Manuel Castuera el que mejor juego desarrolló en estos primeros 18 hoyos, aventajando a tres golpes a Miguel Romero y Enrique Ambal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!